Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor Muévete nena Pa' allá y pa' acá Goza este ritmo Que es pa' bailar Muévete nena Con plenitud Goza este ritmo Del mar al sol Y si no que lo digan